Oye, ¿por qué mete? Fíjate, voy a chingar a Coco un poquito. No, chingalo para que quieras. ¿Quién está en mejor nivel? ¿El Factor Lainez o Ponchito, güey? Nada más, Ponchito, obviamente. ¿Y por qué chingados mete? A PORRADO, a Lainez. Porque él lo repatrió, güey. No se puede contradecir. Él lo repatrió, güey. Ni un minuto metió. Nada. ¿Para qué no lo quitas, cabrón? No, a Ponchito y a Córdoba. A Córdoba tampoco lo metió. O sea, fueron a cuatro que ni uno ni otro. Pero bueno, Córdoba lo tenía borrado, güey. Sí, Puchito, ¿qué culpa tiene? Porque eso también lo hubieras dejado aquí. Pero sí, a Lainez, pues, él lo repatrió, pues, tenía que meterlo, güey. Ahora sí lo veo yo. Ahora, ¿y por qué no empezó? Si ya te metió gol. Este... ¿Henry? No, este, el otro. El niño. ¿Santi? Santi. ¿Por qué no jugó aquí de titular otra vez? No, porque estaba ya planeado que jugaba Santi allá y aquí no. Aquí Henry luego de relevo, este... Yo soy como lo que tú comentas. Agarra tu once titular, agarra tus diez, nueve titular. Y pruebas una posición en dos posiciones. Exactamente. Oye, quiero probar él cómo juega. Sí. Pero no es lo mismo a todo el equipo, a más de la mitad del equipo, estalo cambiando. Sí. No van a agarrar una idea. Si es que él tiene una idea. Lo de Martino. Si es que sabe. Si es que sabe explicar el pinche técnico. Lo de Martino. En las últimas convocatorias previas al Mundial todavía no tenía su once, güey. Claro. Se llaman no siendo jugadores. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo?